Continuamos con más en TVMex Noticias. Vamos con más información de las campañas con el objetivo de reactivar la economía local y promover el bienestar de las familias cuacalquenses. David Sánchez Isidoro, candidato a la presidencia municipal de Cuacalco por la coalición Va por el Estado de México, propone la creación de una ventanilla única para simplificar trámites en la instalación de negocios de bajo impacto. Así lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa el candidato a la alcaldía de Cuacalco por la alianza partidista del PAN-PRI y el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a apoyar al comercio a través de una ventanilla única para que con ello se acaben los abusos de autoridad, para que con ello podamos generar que el comercio crezca, donde en un solo lugar, sin necesidad de ir a diferentes oficinas de la Administración Pública Municipal, podamos atender la licencia de funcionamiento. Con un solo pago al año vamos a lograr que se reduzcan estos pagos, no tres veces más caro como hoy les están cobrando, sino va a reducir a lo que era antes, un pago más pequeño. Y con ese único pago anual les deberán de dar su licencia de protección civil, su visto bueno de medio ambiente, visto bueno del agua, visto bueno de cualquier documentación municipal que requiera el negocio para funcionar, sin que los requisitos sean tan altos que nadie pueda cumplir. Porque eso se presta a generar acuerdos internos que no queremos que sucedan dentro de la próxima Administración. Para mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado de los cuacalquenses, el candidato de la coalición va por el Estado de México, David Sánchez, propone la gestión para la construcción de un puente vehicular. Las opciones son uno, a la altura del Parque Residencial Cuacalco, o bien en la Avenida Mexiquense, esquina con la carretera Cuacalco-Tultepec. Por otro lado, por supuesto que estaremos gestionando a nivel estatal y federal para que se pueda construir un puente más aquí en Cuacalco. Yo sé que siempre es necesaria la infraestructura municipal, solo en mis gobiernos, debo aclarar, se llevan a cabo este tipo de obras. En las dos administraciones anteriores logramos la gestión, en la primera de ellas el puente del Eje 8, y en la segunda de mis administraciones el puente de Cuacalco-Tultepec y el de Cuacalco-Conecatepec. Casualmente, solo en mis administraciones se ven este tipo de obras y en esta ocasión no será la excepción. Estaremos luchando por que se gestionen los recursos. Tenemos tres opciones para la construcción de estos puentes, por eso en mis compromisos de campaña no especificamos cuál de ellos. Todo va a depender de la gestión que hagamos y del presupuesto que logremos a nivel estatal y a nivel federal. Una opción sin distinción de prioridad, por supuesto, es el puente en la bajada de Parque Residencial Cuacalco, muy necesaria para que en lugar de que vayan los vecinos que bajan de esta comunidad hacia Ecatepec y regresar en Nú, en Guadalupe-Victoria, para ir a Perinorte, que así como bajen de Avenida del Parque, prácticamente se vayan directo hacia Perinorte sin generar el conflicto vial que tenemos en Guadalupe-Victoria. Esa es una opción. La segunda opción que tenemos es la ampliación del puente Juan Pablo II, que como todos vemos hay un embudo, lamentablemente en las horas pico, dentro, bueno, prácticamente todo el día está ahí el problema en la subida de este puente vehicular y que para nosotros es necesario también generar una ampliación de un carril más lateral que permita que los vehículos puedan circular libremente. Y la tercera opción que también estamos buscando va a ser un puente vehicular que esté sobre Mexiquense y Cuacalco-Tultepec. Si podemos recordar, ese punto es un punto muy conflictivo en las horas laborales por la mañana y por la noche que regresan de sus actividades laborales o educativas. es un punto ya que se ha complicado mucho el paso y por eso creemos esos tres puentes que se pudiera gestionar por lo menos alguno de ellos.